Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. Periodista panameño dice que México se ha ganado el nombre del gigante de la CONCACAF por los resultados en el fútbol, pero dice que con la rivalidad que existe en el área de CONCACAF hace que todos se alegren de sus últimos fracasos, tanto en la sub-20 como en su selección femenil. También dicen que fue un golpe de humildad para los periodistas, dirigentes, aficionados y todo México, el no clasificar al mundial de la categoría ni a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero escuchemos al periodista. Que nos sigue también a la gente en Guatemala, han hecho lo que parece casi imposible a nivel de Centroamérica en cualquier categoría, que es eliminar a la selección de México y vaya que Guatemala lo logró. Así que realmente desde esta vitrina, acá en Panamá, donde está el estudio JM Deportes, queremos felicitar a todos los fanáticos de Guatemala, a la selección de Guatemala, porque de hecho estuvo Guatemala en el grupo de Panamá, le gana a Panamá y uno pensaba que de repente, bueno, por ahí había sido un accidente, que por aquí que por allá, pero no logran su segunda clasificación histórica a una Copa del Mundo en esta categoría. Así que realmente es impresionante, sobre todo cuando tanto México como Estados Unidos siempre son favoritos en el área y en esta ocasión Guatemala logra hacer esta clasificación. Un partido parejo, donde de hecho Guatemala arranca ganando el compromiso 1 a 0, luego ya México por ahí un poco desesperado, empató el partido y se va hasta la tanda de los tiros penaltis, se va el tiempo extra, logran empatar. Lo curioso es que por ejemplo durante el mismo partido, México tiene la oportunidad de sentenciar a través de los tiros penaltis y el guardameta se convierte en protagonista, no solamente digamos en esa ronda regular que uno diría a México otra vez, lo van a favorecer con los penaltis. No, el portero se paró firme y lleva esto hasta los penaltis, donde nuevamente se convierte en protagonista y logra la clasificación. Así que realmente nosotros estamos contentos por nuestros hermanos de Guatemala, estamos muy felices por esta clasificación. Salud a la gente de México que también nos siguen bastante, pero usted sabe, acá el factor sorpresa, uno siempre, hay una rivalidad, Panamá, México, los países del área, creo que siempre uno ve a México y está bien, espero que se lo han ganado por tema de resultados, siguen siendo los gigantes. Entonces cuando se dan este tipo de resultados, que sería como un factor sorpresa, creo que todo Centroamérica lo celebra. Así que ustedes comenten, ¿qué le parece esta clasificación de la selección de Guatemala? México que se queda sin Mundial y sin la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Eso hay que decirlo también, porque ya prácticamente ha sido fijo la participación de tanto de Estados Unidos como de México en los Juegos Olímpicos en el tema fútbol y para ellos realmente es un fracaso. Yo he leído cantidad de comentarios de los periodistas que antes del partido, sí, es un partido de trámite, México tiene que hacer el trabajo y clasificar, o sea, siempre lo han visto como un partido solamente de trámite y sobre todo cuando llegan con esa grandeza de favorito. Ha sido un golpe de humildad también, no solamente para la prensa mexicana, sino también para los mismos fanáticos que usualmente registramos, han colocado siempre a México y tal vez los resultados pues lo han ido avalando con el transcurso de los años, con el pasar del tiempo, ese favoritismo hacia la selección de México. Así que, gente de Guatemala, mil felicidades por esta clasificación. Acá en Panamá estamos contentos y le aduramos, le deseamos todo el éxito del mundo. Ojalá que puedan conseguir también ese boleto a los Juegos Olímpicos, pero el objetivo principal que era clasificar a la Copa del Mundo ya lo consiguieron. Así que felicidades. Hay que hablar también del equipo de República Dominicana. La República Dominicana ha sido otro factor sorpresa, pero tal vez ahí el que clasificara ya iba a ser una sorpresa. El caso de Jamaica y el caso de República Dominicana. Es decir, pero uno de repente por ahí favorito igual. La selección de Jamaica, cómo venía jugando, cómo venía haciendo las cosas. Pero mire, República Dominicana logra entonces ganar ese partido y también se clasifica el equipo de Dominicana a la Copa del Mundo. Así que están entre los mejores. Ni Panamá, ni Canadá, ni México, ni El Salvador. Equipos que llegaban por ahí con mucho más, digamos, en el papel favoritismo que estos equipos que les voy a mencionar. Honduras, República Dominicana y Guatemala. El único equipo que hizo la tarea, digamos, de los equipos que uno de repente esperaba que se clasificara fue la selección de Estados Unidos. El resto, el caso de Panamá, fracaso, y llámelo como quiera, pero yo le llamo fracaso para la selección de Panamá un poco prepotente. Por cierto, uno de los asistentes técnicos del equipo panameño con las cosas que tuiteó y con las cosas que dijo. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Fracaso para México. Fracaso Panamá, fracaso México. Lo de El Salvador yo esperaba un poco más. Yo creo que El Salvador por lo menos estar peleando en estas instancias, pero ni siquiera llegó a pelear en estas instancias el equipo salvadoreño. Entonces yo creo que también para ellos lo han calificado como un proceso, pero como un fracaso, perdón. Pero no sé si verlo así. Yo sí lo veía por lo menos hasta estas instancias no clasificando, pero sí peleando y se quedaron en la fase anterior. Entonces el caso de El Salvador, el caso de Jamaica, por ahí también sorprende el caso de Canadá. Uno esperaría que, por ejemplo, lo que ha hecho la selección principal, la selección mayor, de repente en esta categoría también el equipo fuera un poco fuerte. Lo mismo que hace, por ejemplo, a nivel del fútbol femenino, que es fuerte también la selección de Canadá, pero no fue igual ese esfuerzo para los chicos de esta sub-20 y Canadá también queda fuera, que también era otro de los equipos favoritos para clasificar a la Copa del Mundo. Así que felicidades también a la gente de República Dominicana por esta clasificación. Es una gran sorpresa. Todo obviamente creo que en el área de alguna u otra forma estamos contentos por estas clasificaciones tanto de Guatemala como también de República Dominicana. Yo voy a ir con mi compañero Rigo, está aquí al lado, también para escuchar su comentario y luego entonces venimos por acá a despedirnos. Yo quiero leer sus comentarios, qué piensa usted de esta clasificación de Guatemala, qué piensa de esta clasificación de República Dominicana, es fracaso o no para México. Quiero leer a los amigos de México qué piensan sobre este partido, sobre esta eliminación de México. Hay muchos comentarios en redes sociales, sobre todo los periodistas, así que también quiero leerlos aquí y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Rigo, quiero escuchar tu comentario también qué te pareció esta histórica clasificación tanto de República Dominicana como de Guatemala. Gracias Johnny por tu espacio. Oye, estaba hablando de esto de la selección de México de Guatemala, que vieron la sorpresa de este Dominicana que le ganó a Jamaica. Sí, tenemos muchas reacciones también en redes sociales, pero voy a hablar un poquito también de lo que pasó con la selección de México, qué pasó con esa selección de México, esa selección grande que en todas las categorías siempre pasa a un mundial, siempre pasa a un juego olímpico, nunca se quedan, siempre son los favoritos. Y ayer el golpe lo dio el equipo guatemalteco, le ganó por penales, su portero fue estrella. ¿Pero qué pasó en redes sociales? Vamos a leer un poquito de lo que dice la prensa mexicana sobre este partido que fue histórico también para la selección de Guatemala. Vamos a leer primero al gran periodista David Feitelson decía, fracaso a la sub-20, sin mundial, sin olímpicos. La última vez que sucedió algo así parecido al fútbol mexicano le costó la cabeza a Hugo Sánchez. ¿Pasará algo esta vez? Este comentario va mucho también referente a la selección mayor, no hay que olvidar que quieren echar también al seleccionado mayor de la selección de México, por el tema de que no juega nada y esta selección también tuvo un fracaso. Dice Fernando Ceballos, México queda fuera del mundial, sub-20 y de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero hasta algunas horas Michael Arriola vendía en Europa que somos un país formador. Hoy chavos de 18, 19 años con prácticamente nulo rodaje en primera edición. Este es uno de los comentarios de los periodistas en redes sociales sobre la eliminación de México, pero también... Bueno amigos, hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.